Hola, buenas a todos. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que seguro que a muchos de vosotros os interesa, sobre todo si estáis a punto de venir a Japón de vacaciones, o si en breve, o dentro de poco vais a venir a Japón. Se trata de Wi-Fi gratis. Hay mucha gente que se queja que en Japón no hay Wi-Fi gratis, y bueno, yo no sé de qué os quejáis, porque tampoco es que en vuestro país haya un Wi-Fi que te mueres, pero bueno. Bueno, el caso es que he encontrado tres servicios gratuitos donde podéis encontrar Wi-Fi, en Japón, ¿vale? Entonces, este primero se llama Entity, es de la empresa Docomo, y va a través de su servicio de Internet llamado Flets, ¿vale? Podéis usar Internet gratuitamente, siempre y cuando seáis turistas, durante 14 días, es decir, 336 horas. ¿Por qué lo pone aquí? Porque si yo tampoco me voy a poner aquí a calcular todas estas cosas. Bueno, pues es fácil, simplemente vais a un punto donde en las tarjetas de Wi-Fi gratis os atenderá esta señora tan amable, y os dará una tarjeta de Wi-Fi gratis. Con esa tarjeta accedéis a Internet y tendréis 14 días para disfrutar de Internet. ¿Cómo funciona? Pues directamente vais a ese punto de venta, bueno, digo de venta, pero en verdad es gratuito, o sea, no tenéis que pagar nada. Os darán la información con vuestra ID, etcétera, simplemente entras sus conectas a Internet desde vuestro smartphone, tablet, y imagino que ordenarlo también. Clicáis en Wi-Fi, clicáis en visitantes, luego pues nada, el rollo este de estoy de acuerdo con todo, tal cual. Entráis vuestro ID, password, email, os logeáis y ya podéis usar Internet sin problemas. La historia es, ¿dónde puedo usarlo? Porque hay mucha gente que piensa que esto tiene trampa y bueno, pues es gratis, o sea, pero bueno, este está bastante bien. ¿Tenéis los puntos para conseguir la tarjeta? Pues está en Aomori, en Iwate, en Miyagi, en Nagano, en Yamanashi, en Akihabara y en el New Chitose Airport, ¿vale? Aquí tenéis una lista, y bueno, en Tokio podéis usarlo en Roppongi, Asakusa, Shinjuku, Ginza, Shibuya, Ueno y Akihabara, ¿vale? Luego, pues aquí tenéis una lista de, por ejemplo, Roppongi, pues es donde podéis conseguir Wi-Fi gratis y tal. Esto no hace falta que lo tengáis aquí todo el rato ni miradlo por Internet, ¿verdad? Podéis bajarlo directamente al PDF y bueno, llévalo con vosotros si queréis, si no queréis estar en otro rato Internet. Siguiente, es el de 7-Eleven, ¿vale? Es tan japonés, con lo cual os lo comentaré un poco así por encima para que sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Vosotros entras en esta página, aquí en 7-Spot-Kaintoroku, perdón, fijáis aquí, y tenéis que rellenar esta información. Pero claro, si no tenéis idea de japonés, vas a decir, ¿y qué hago yo ahora? Pues nada, entras aquí, y aquí tenéis lo que tenéis que hacer en inglés, ¿no? Bueno, mi consejo es que, bueno, pues después de entrar vuestros datos, esta parte de aquí, ¿vale? Sería mejor que la quitases porque si no vais a recibir un montón de publicidad estúpida, que si no vivís en Japón, yo no tendré a recibirla, o sea que mejor quitáis todo esto, deseleccionáis toda esta zona, le pones aquí como que aceptas todas las reglas y os registráis, ¿vale? Y nada, una vez os registréis, pues recibiréis la información que necesitáis. La historia es, ¿dónde hay puntos? Pues el 7-Eleven es uno de los combinis más famosos de Japón, incluso para mí más famoso que Family Mart, para mí personalmente, obviamente. Tiene tiendas en todos los sitios, y en todas las zonas tiene incluso dos o tres tiendas. Mira, aquí podéis ver los que hay, pero esto solamente en una zona, si cogemos, uy, perdón. Si, por ejemplo, cogemos, ¿vale? Y no vamos más así, a ver, a ver, se lo dejo hasta aquí, vale, ok. Mira, para que veáis todo lo que hay, hay un montón, vaya donde veáis hay un 7-Eleven, con lo cual no vas a tener ningún tipo de problema. Además, no solamente es el 7-Eleven, podéis ver en Denys y en otras tantas tiendas, ¿no? O sea que, esa está bastante bien, y, vamos, yo lo recomiendo. Además, no tenéis que estar con el problema de buscando una tarjeta, etc. Aunque, bueno, que tenéis las tarjetas, como la que os he enseñado anteriormente, no necesitáis, quizás, no se moveréis tanto. Pero, vamos, aquí es que hay un montón de tiendas, con lo cual no creo que tengáis problema de Internet, ¿no? Y, bueno, el siguiente es este de aquí, que es Free Spot, ¿vale? Aquí está todo en japonés, no tenemos ni zorra, nos vamos aquí a Inglés. Y entramos, y bueno, aquí tenéis el mapa de Japón, y aquí elegís, pues, donde queréis, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, en Tokio, a ver, Tokio, 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 vale, os aparecerá un mapa. Y, bueno, pues, aquí en esta página de aquí, tenéis, bueno, pues, que es Free Spot, ¿vale? Os explicaré un poco todo el servicio en inglés. Luego, pues, bueno, cómo conectaros, ¿vale? A través de vuestros devices. Luego aquí, pues, bueno, cómo registraros, os registráis, envíe la información al servidor, el servidor, os envía la contraseña, y ya, pues, ahí os podéis acceder. Y usarlo en los puntos que se os indica, ¿vale? Además tiene una zona de support, por si tenéis cualquier tipo de duda y tal. Toda esta información, todos estos links, los voy a poner en la descripción del vídeo. Con lo cual, en la parte de abajo vais, y ahí vais a poder encontrar todo, ¿vale? Y, bueno, como siempre digo, si os ha gustado mucho, le des a like. No olvidéis comentar, espero que os sirva esta información, porque la verdad es que a mí me hubiese gustado recibir en su momento. Y, como siempre, si no os habéis registrado, registraros. Y, si es posible, compartirlo con vuestros amigos y en vuestras redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, porque seguro que hay mucha gente que le interesará saber esta información, porque a todos nos va a ayudar, a todos nos va a ayudar esta información. Así que, si es posible, me haréis un gran favor si lo compartís. Y nada, nos vemos. ¡Adiós!